Hay una situación que es al menos irregular, porque donde funciona este instituto privado, que depende del Obispado, también funciona el IES, el Sebastián Corpazzi, hasta que se construya su edificio. Tenemos entendido que está pronta inauguración, pero el problema es que en este edificio, que es del Estado Provincial, se produjo una donación en febrero de este año, cuyo destinatario es el Obispado. Entonces nosotros queremos saber qué es lo que motivó, en primer lugar, al gobernador de la provincia, a través del Ministerio de Educación, a hacer esta donación al Obispado, conociendo además que se podían generar algunos conflictos entre estas dos instituciones, y así se dio, porque el Obispado quiere, a partir de ahora, empezar a cobrar el uso de este espacio por parte de toda la comunidad educativa del IES, y van generando conflictos. Hay notas donde se les pidió que incluso paguen la luz, cuando sabemos que este servicio eléctrico está subvencionado por el Estado a favor de la Iglesia. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero esto es así. Entonces no entendemos de dónde nace esta necesidad del Obispado, de cobrarle el uso de la electricidad al IES, que es una institución educativa, más allá de los pormenores que se estén dando, acá tenemos dos instituciones educativas que están en conflicto. Y lo que nosotros queremos es que se dilucida todo esto, que nos digan, en primer lugar, qué es lo que está pasando, si el Ministerio de Educación sabe de todos estos problemas, si intervino de alguna manera. Y en último lugar, también queremos saber por qué una institución educativa se decidió donar al Obispado. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución lo establece, y muchas leyes también, de que la educación es un derecho primordial para el gobierno de la provincia. Entonces no entendemos por qué, habiendo tantas necesidades de edificios, de infraestructura para la educación de las catamarqueñas y de los catamarqueños, hacemos donación de estos bienes que perfectamente pueden tener otro destino. Así que queremos saber cuál es, digamos, esa finalidad, cuál fue el objetivo. Si hubo también una donación con cargo, si el Estado provincial lo donó para que el Obispado también haga algo en beneficio del Estado provincial. Todo eso queremos conocer, pero siempre teniendo en cuenta que estamos ante finalidades educativas y que obviamente todos los catamarqueños tenemos derecho a saber cuáles son las políticas educativas que establece tanto el Ministerio de Educación como el gobernador de la provincia. ¿El IES funcionaba ya de antes en este edificio en donde está la polémica hoy? Sí, 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 desde el año 1998 que funciona ahí y que por eso es lo que llama la atención porque ya hay una posesión de muchos años, más allá de que este edificio era de la provincia, del Estado provincial, cuando los bienes son del Estado provincial tienen que pasar por ley a una afectación de dominio privado del Estado para poder donarlo, porque si no, no se puede disponer. Entonces, se hizo ese traspaso de este bien y a partir de ahí se hizo la donación al Obispado. Lo que sí en la legislatura nunca conocimos de esta situación y para disponer, la Constitución también lo establece, que para poder disponer de inmuebles que son del Estado y que tengan una finalidad de bienestar social, debe tomar intervención la legislatura. Pero bueno, esto es a lo que nosotros ya nos tienen acostumbrados, hay muchos actos administrativos del Estado provincial que tienen que pasar por la legislatura y no pasan, así que bueno, queremos saber cómo fue este procedimiento y esto obviamente es pasible de una denuncia de incumplimiento de deberes de funcionario público porque lo que queremos que se entienda es que el Poder Legislativo no es convidado de piedra en este gobierno, es uno de los estamentos, tanto como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que hacen al sistema republicano. Entonces necesitamos que esto funcione, que se cumpla la Constitución, ¿no? Por ahí se habla tanto de la reforma de la Constitución, yo creo que el Gobernador y todos sus ministros y funcionarios deberían comenzar por cumplirla y después hablemos de reformarla. ¿Ha podido charlar con la comunidad educativa del IES? ¿Hay preocupación? ¿Qué es lo que pasa a la altura del año? ¿Falta poco para que terminen las clases también? Sí, yo creo que estos problemas, si bien son por ocupación de los espacios, por cobro de energía, se van a ir solucionando. El problema que estamos teniendo acá es los mensajes que hay entre los directivos de una institución y la otra que ya motivaron a una denuncia penal, la directora del IES ya hizo la denuncia penal sobre esta situación, sobre el intento de cobro de la electricidad. Así que la verdad que a mí lo que me parece reprochable es que el Ministerio de Educación no haya buscado una medida que sea mediadora de esta situación y tengamos que llegar a denuncias entre referentes y autoridades de dos instituciones educativas. Así que, sí, y esta semana seguramente estaremos visitando la localidad, queremos charlar con ambas partes porque de esto se trata también, no de tratar de resolver estas situaciones, no de buscar echar más leña al fuego. Así que vamos a ir a charlar a ver en qué podemos ayudar y obviamente mediar hasta que se inaugure el edificio del IES Sebastián Corpaz y esto ya quede saldado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!